Hola que tal amigos de ColdGamer, les habla Andrés y en este video veremos el nuevo sistema de penales, vamos a ver en detalle como patearlos, como atajarlos, también analizaremos las estadísticas que influyen directamente en los jugadores para ver quien es el mejor cobrador de penales, también veremos tipsitos y cositas secretas que te ayudarán a ser el mejor cobrador y que en los partidos seas tu el victorioso, irá de más. Como cereza en el pastel, tenemos el penal inatajable muchachos para que lo practiques y seas el rey de los penales, por ahora no te vayas a perder nada de este video tutorial porque hay cositas buenas. Muy bien chicos, empezamos con las diferencias entre FIFA 22 y FIFA 23. En este FIFA vamos a tener un pequeño círculo debajo del balón que se empieza a cerrar y abrir y este va a cambiar de color conforme los segundos pasen antes de tirar este primer penal. Como lo podemos suponer, el rojo está mal, el naranja está más o menos y el verde sería lo ideal para poder patear el balón lo mejor posible. Dependiendo del jugador y sus características y sus atributos, en especial uno que lo veremos más adelante, este círculo se va a cerrar más rápido o más lento así como estamos viendo en este momento en pantalla. Es importante que sepas esto porque nos va a facilitar o a dificultar el momento en que nosotros queramos tirar nuestro penal. Bueno chicos, recordemos que hay dos formas en que nos afectan los penales, una al jugador y una a nosotros. La del jugador es este atributo que aparece cuando nosotros vamos a elegir el tirador que se llama paint de penales, le van dos que tiene 90, de en vez de 75. Y si nos vamos a tirar con uno que no tiene mucha habilidad como por ejemplo con D, el tiro va a hacer que sea más difícil o por lo menos no va a estar tan esquiñado al ángulo como en otras ocasiones. Por ejemplo, acá va con un poquito menos de potencia y a pesar de que hagamos el mismo tiro con este jugador versus con otro como Lewandowski que lo va a hacer mejor, van a tener esa diferencia. Entonces el atributo de penales le ayuda al jugador a darle fuerza, a ponerlo colocado y el atributo de compostura nos ayuda a nosotros para que el círculo se cierre de una manera mucho más lenta. Entonces si nosotros vamos a tirar un penal y nuestro ejecutor tiene un nivel alto en penales, que recordemos, oprimimos R2 y vemos la lista de los jugadores y vemos que Lewandowski es el mejor en penales. Vamos a intentar emular el mismo tiro que con Kunde, con la misma potencia, una potencia muy parecida y ustedes van a ver que Lewandowski lo tira muchísimo mejor a pesar de que sincronizamos igual y la fuerza de tiro fue igual. Tanto la de Lewandowski como Kunde, pero Kunde lo ejecutó de una manera un poquito más fácil para el portero de poderla tapar si adivina el lugar a donde se tira. En cambio, acá Lewandowski la tira con una potencia bastante fuerte que por más que el portero se bote no va a alcanzar a llegar. Potencia y colocación. Muy bien chicos, en ese orden de ideas lo que tenemos que mirar es quién de nuestro equipo es el mejor cobrador de penales. Y recordemos que en este nuevo FIFA va a haber un atributo que depende directamente de qué tan bueno es haciendo el penal. Si nosotros nos vamos a nuestro mejor jugador, en este caso de mi plantilla, y nos vamos a detalles de atributos, ustedes pueden ver que hay una habilidad en regate que se llama compostura. Ahora, entre ese atributo este más alto, casi llegando a 100, que no es posible porque se llega a 99, es más fácil que se pueda tirar penales con él. ¿Y por qué es más fácil? Porque la ruedita que va achicándose, agrandándose, achicándose, cambiando de color entre rojo y verde, se va a hacer mucho más lenta. Entre mayor sea la compostura del jugador, más lenta va a ser el círculo que se vaya cerrando alrededor del balón. Eso nos permite hacer un mejor tiro y por ende debemos ver qué es lo que nos va a dar cada jugador al momento de tirar un penal. En este caso, Haaland, o Haaland como dice el juego, es el que tiene mejor compostura. Lucas Moura tiene una compostura buena. Nenkunku también es una compostura aceptable. Bernardo Silva es el de mejor compostura acá dentro de mi equipo, 90. Es decir, que Bernardo Silva será más fácil para ti tirar el penal. No solamente nos tenemos que fijar en la barra cuando uno selecciona los mejores tiradores, porque ahí te va a aparecer penales y un número, como lo podemos ver a continuación. Entonces, en este caso, la compostura como tal, Bernardo Silva es el que mejor la tiene en mi equipo. Si nosotros vamos a ver otros jugadores, hay diferentes que nos va a permitir que ese círculo se cierre más lento o se cierre más rápido. En este caso, Allison va a ser nuestro peor tirador de penales. No nos lo dice acá, pero un arquero no es que tenga mucho. Después de él estaría Klosterman, que sería el que más rápido se cierra y se abre ese círculo para poder tirar el penal. Ya después, la habilidad del jugador, a dónde la cuelga, a qué tan fuerte le da, sí depende de ese número que tú vas a ver al lado de su nombre, como tirador de penal. Pero el dato que te ayuda a ti para tirarlo de la mejor manera, la manera más precisa, es ese rasgo de compostura. Muy bien chicos, recordemos que en FIFA 22 teníamos activa una mira, la cual podíamos incluso sacar de la portería. Y una vez nosotros ejecutáramos el tiro, teníamos que seguirlo manteniendo ahí. O si quitábamos el joystick, empezaba a centrarse de nuevo la mira. Entonces esto nos obligaba a que cada vez que queríamos ejecutar un penal, teníamos que mantener la posición de la mira. Lo más difícil era, por ejemplo, tirarla al ángulo con bastante potencia. Y que pudiéramos anotar por qué siempre la mira se iba a mover y teníamos que estar ahí súper calculando. Ahora, en FIFA 23, por más que movamos la palanca, jamás el tiro se va a salir. Jamás se va a salir. Vemos que aquí yo siempre estoy apuntando a la derecha y el tiro no se va a salir del arco. Esto es importante porque, como hoy acabamos de ver, en FIFA 22 sí se podía salir del arco. En este caso no te debes preocupar porque tu tiro salga afuera, sino debes preocuparte en la sincronización y en la potencia con que tires el balón. Muy bien chicos, recordemos que al momento que podamos elegir nuestros cobradores, tendremos el atributo de penales en pantalla para que podamos elegir nuestros mejores rematadores. En este caso, si el jugador tiene el atributo de penales bastante alto, esto hará que nuestro jugador lo cobre de la mejor manera posible. Pero ojo que nada tiene que ver con la compostura y la velocidad del círculo al cerrarse alrededor del balón. Muy bien, entonces vamos a intentar rematar con mucha potencia. Acá, por ejemplo, vemos a Rashford y si lo hacemos con buena potencia, más o menos entre 3 y 4 barritas, lo que vamos a lograr es que nuestro jugador emboque el balón. Entonces es importante que en este FIFA le metamos un poquito de potencia al asunto y que la sincronización sea la mejor posible. Para intentar adivinar el penal, podemos ver cómo el jugador puede mover la cabeza hacia donde la puede tirar. Si nosotros vemos que nuestro rival la puede mover hacia un lado, vamos a intentar adivinar ese penal y poder pararlo una vez lo ejecutemos. Recordemos que muchas veces el jugador no sabe muy bien cómo es el nuevo sistema y va a intentar apuntar desde un inicio y siempre se va a quedar ahí. Entonces la cabeza del jugador va a girar y esto hará que podamos adivinar el penal. Ahora, si lo que queremos es no delatarnos hacia donde queremos mover la pelota, lo primero que vamos a hacer es tirar y luego de eso ahí sí apuntamos. Apuntamos, ahí ustedes pudieron ver, en Cuncún no movió la cabeza para ningún lado y esa es la mejor manera de tirar si notas que tu rival tiene experiencia en el tema de los penales o no quieres mostrar el movimiento de la cabeza. Entonces primero tiras, sincronizas, tiras y ahí sí empiezas a mover el joystick hacia los lados. Muy bien, para poder practicar los penales antes de que lo puedas hacer en un partido real, yo te aconsejo que te salgas del Ultimate Team, vas a Modos de Juego, luego de eso buscas Modos de Juego Rápido. Una vez estés ahí, vas a ir a Arena de Práctica, puedes elegir un futbolista. Al principio si quieres hazlo con alguien que patee muy bien los penales, nosotros nos vamos a quedar con Mbappé, que es con el que el juego inicia. Podemos elegir un guardameta, en este caso nos pone a Courtois, que es el mejor portero del juego, así que lo vamos a dejar ahí y le damos Arena de Práctica. Muy bien, entonces ahora estamos aquí en la Arena de Práctica. En la Arena de Práctica nos va a permitir hacer todas esas filigranas, aprender cositas, practicar y demás. Esto nos va a llevar a subir de nivel, pero acá lo que nos interesa es realmente que podamos tirar penales. Pero bueno, Golgamer, ¿cómo puedo tirar penales? Es muy sencillo. Si tú estás en cualquier parte de la cancha y presionas de las flechas, no el stick analógico, sino las flechas, cualquiera de ellas te va a hacer un tiro libre desde ahí, como para practicarlo. Si tú lo mueves y te vas aquí al centro del penal, o bueno, en cualquier parte del área donde sería un penal, y presionas la X para posesionar la falta ahí, vas a ir directamente a penales. Entonces, aquí lo importante es que puedas practicar el tiro. En FIFA 23 he notado mucho, incluyéndome a mí mismo, que la gente le tiene o le tenemos miedo a la potencia de tiro. En este caso, no te debes preocupar mucho por la potencia de tiro, a menos de que lo hagas en el círculo grande. Ahí sí te aconsejo que si es un jugador que tira mal los penales, lo mejor es que la potencia de tiro sea bajita, porque si llegas a fallar y lo dejas en amarillo, o en naranja en este caso, pues va a ser más fácil que falles el penal. Si es un jugador que tira muy bien los penales, puedes asegurarlo haciendo un tiro fuerte. Ahora, puedes utilizar 3, 3 y media barras, por mucho 3.45 o 75 de barra, para que el tiro vaya muy potente, y así el arquero no la pueda adivinar. Entonces, vamos a intentar este tiro, como puedes ver ahí, bastante fuerte hacia un lado, y es un penal casi imparable. Esa es una de las maneras de poder hacer este tiro. Ahora, si, por ejemplo, así lo pegues muy bien, y te excedas en fuerza, él posiblemente va a tirar el penal, o va a hacer un palo, como lo hizo Kilian en este punto. Entonces, es importante que, así estés aquí en la barra del centro, lo centres bien, o esté el círculo lo menos posible, también no te excedas en la fuerza, o en la potencia de tiro. Eso es importante. Aquí, luego ya después de eso, pues puedes apuntar, y mandarlo para cualquier otro lado. EA, en sus notas al pie, dijo, no nos vamos a centrar en lo que viene siendo la precisión, a donde vamos a querer tirar el balón, sino la sincronía entre la mentalidad del jugador, y el tiro. Entonces, ¿cómo lo vamos a sincronizar? Que ese circulito verde se vaya haciendo más pequeño, hasta que toque, mejor dicho, el balón. Esa es la sincronía que está buscando EA, y que nosotros la aprendamos. La verdad, un sistema mucho más sencillo que el anterior, y pues, una vez lo domines, verás que será muy, muy fácil. A veces podemos fallar, y te puede quedar en el naranja. Eso es muy posible que podamos fallar el tiro. Lo que debes hacer es apuntar hacia abajo, o a la dirección que tú quieras, para intentar corregir ese tiro. No siempre funciona, porque puede ser que no te quede en naranja, sino que te quede en rojo. Entonces, es posible que también falle el tiro, pero es una manera de no fallarlo, de corregir en la carrera. Aquí, por ejemplo, la embarré, entonces, voy a intentar apuntar hacia abajo, y hacia una esquina, para que podamos salvar el tiro. Muy posiblemente, el jugador va a poder intentar salvarlo. Entonces, te aconsejo que en esos momentos, que tengas nervios, que tu jugador no tenga mucha habilidad, en tirar los penales, o que su compostura sea baja, intenta, intenta tirarlo, de una, con muy poca potencia, y empiezas a, jugar con, ya sea, la parte derecha, o a la izquierda, y lo apuntas hacia abajo. Como vas a ver acá, o fíjate en el control, vemos que pusimos poca potencia, y aquí, lo hacemos siempre hacia abajo, manteniendo el joystick hacia abajo, podrás corregir el tiro, y podrás de pronto, muy posiblemente, salvar el penal. Ahora, no te voy a mentir, es muy diferente, el cobro que hace Kylian Mbappé, al cobro que, por ejemplo, hace Vitinha. Entonces, es una manera de poder corregir, en el momento que hagamos mal la sincronización, el tiro a portería. Aquí, de nuevo, lo vamos a hacer hacia el otro lado, y lo hicimos mal, anillo muy mal cerrado, pero el jugador, ahí, si lo apuntamos abajo, intenta corregir ese tiro. Entonces, es importante, si no tienes, digamos, asegurado el tema de la sincronización, o el círculo se cierra muy rápido, lo mejor que puedes hacer, es tirarlo con poca potencia, y si fallas, empezar con el joystick, apuntar hacia abajo, que lo que hará, es que el jugador, intente corregir ese mal tiro, que acabas de hacer. Muy bien, el primer penal es Alopanenka, recuerden que oprimimos el L1 o LT, si no estoy mal en Xbox, vas a hacerlo hacia algún lugar, apuntas, y el balón irá hacia la portería. En este caso, el L1, en Xbox, bueno, ustedes van a ver en pantalla, cuáles son los botones que aprieto, empiezas apretando ese, si quieres que sea muy bombeado, poca potencia, lo pones acá, a sincronizar lo mejor posible, y ahí, como puedes ver, marcamos gol Alopanenka. Ahora tendremos el penal colocado, lo vamos a hacer con el botón, que nosotros colocamos los tiros, en este caso, R1, lo mantenemos presionado, sincronizamos, y elegimos hacia donde queremos tirar el penal, aquí lo tirará, totalmente colocadito, muy bonito, recuerden que si van a hacer tiro colocado, sea, con el pie abierto, es decir, tírenlo con Mbappé, él siendo diestro, tirarlo a la derecha, para que salga mucho más fácil, hacia la izquierda, también lo podemos hacer, pero será un poquito más complicado, para el jugador, de embolar el baloncito, si, el tiro no va tan bien, entonces, la pierna del jugador, también influye, al momento de tirar, este tipo de penales, bueno chicos, seguimos con los tipos de penales, y vamos ahora a ver, los penales imparables, para hacer estos penales, necesitas que tu ejecutor, tenga mucha habilidad, al momento de ejecutar penales, no tanto en la compostura, para la sincronización, porque esa dependerá de ti, sino de la habilidad, que tengas jugador, para tirarlo, vamos a intentarlo, con Kylian Mbappé, incluso con toda la potencia, vamos a hacerlo con toda la potencia, para que sea imparable, nos excedemos, y ahí como puedes ver, fue totalmente imparable, lo que pasa es que, este tipo de tiros, se dificultan un poco, porque generalmente, cuando excedes la potencia, el tiro va a ir afuera, pero si empiezas a hacer, con el joystick izquierdo, un poquito, hacia donde quieres, que vaya el tiro, y hacia donde le conviene, según la pierna hábil del jugador, podría ser, un penal totalmente imparable, entonces, antes de ejecutar, hacemos pequeños toques, para que el jugador, no la esquine, lo mejor posible, ahora, es muy posible, que este tiro, tienda a fallar, porque, es demasiada potencia, pero, en algún momento, que estés molestando, o de que ya vayas mucho a favor, puedes intentar, aprender estos tiros, o en la arena de prácticas, mejorar tu habilidad, al momento de tirar penales, muy bien chicos, voy a enseñarles, un pequeño penal, que la verdad, lo hemos descubierto, en el FIFA pasado, esta vez funciona, bastante bien, es un penal, bastante extraño de hacer, lo que vamos a oprimir, es L1, luego de eso, vamos a intentar, tirar en amarillo, y luego, lo vamos a apuntar, hacia donde queramos, que el botón, o el jugador, vaya y haga el gol, como pueden ver ahí, Courtois se votó, el penal, se bota, y ni siquiera, el balón ha llegado, a la portería, entonces, puede que no lo adivinen, y aún así, va a fallar, es como que si se buqueara, el penal, entonces chicos, recuerden, apuntamos, tiene que estar, en amarillo, porque si lo hacemos muy bien, el balón va a bajar muy rápido, acá realmente, el portero se bota, y el balón entra, es que es eso, y es muy efectivo, aquí está incluso en rojo, yo creo que este si no va a entrar, pero aún así, en rojo entra, y el portero, no la puede tapar, no la puede tapar, es como si fuera, un bug, es solamente un toque, esto si está demasiado en rojo, pero vamos a ver, ahí está, y el balón, termina entrando, muchachos, así se bote, hacia el otro lado, y vuelva, el balón, simplemente, sigue entrando, apenas veas el círculo rojo, le oprimes, rápidamente, para que quede en amarillo, y la enviamos hacia allá, aún así, el portero se bota, no la tapa, es que no la tapa, ahora vamos a hacerlo, hacia el otro lado, la tiramos, recuerden que, repitiendo la pierna hábil, del jugador, ahí, el balón entra, el portero se bota antes, y el balón entra, así que esta es una forma, muy efectiva, si la logras hacer, si tu jugador, cobra muy bien los penales, muy efectiva, de meter un gol, imparable, o sea, para mí esto es imparable, así el portero vuelva, separe, practícalo, y verás que es bastante sencillo, este fue un rojo, declarado, es muy posible, que el portero, se lance, y aún así, metamos el balón, así que, chicos, excelente truco, bueno chicos, como consejos finales, practicar mucho, en la arena de práctica, métete ahí, dependiendo de tu mejor, cobrador de penales, en el Ultimate Team, lo eliges, recuerda que puedes elegir, futbolista, elige al mejor guardameta, que en este caso es Courtois, déjalo así, pero elige a tu mejor cobrador de penales, para que tú siempre cobres con él, practica todos los penales, y las formas en que te expuse, en este video, y elige cuál se adapta mejor a ti, una vez, practicado mucho, en la arena de práctica, vas a ir a tus, futchampions, rivales, amistosos con tus amigos, y, puedes ya ser, un experto, en cobrar penales, gracias, a este video, por ahora, me despido, muchísimas gracias, por estar acá, no olvides que si, algo me ha faltado, si me he equivocado en algo, si tienes, dudas, preguntas, sugerencias, lo que sea, en la caja de comentarios, me lo puedes dejar, ahí, en lo que vendría siendo, la descripción del video, les dejo mis links, a redes sociales, también, todos los links, a los SBC de avanzado, para FIFA 23, y dos links, de canales amigos, como el de Poyito Jason, y Soncore Games, que recomiendo muchísimo, por ahora, esto ha sido todo, muchísimas gracias, por estar acá, no olvides que soy Andrés de Call Gamer, y nos veremos, en una próxima ocasión, chao, chao. Chau.